Puedes que lo quieras yo, por eso te he conocido y no se notió Yo no fui quien lo pidió y ahora estoy aquí, solo pensando en los dos Dice que tú piensa en mí, no digas que no Cuando yo te miro a ti Vuelan mariposas dentro de mi ropa Maison, Maisiel, así Tú y yo, aunque duela, sí Porque tú eres un tipo, pero hay que más ropa Cuando te vuelves, sí Tan cerquita de mí No lo pienses más que el tiempo vuela Tengo claro que los dos sabemos que estamos hechos en la misma tela Tú haces todo lo que a mí me encela Ese bobo me llega a la suela Estoy loquito porque tú me quieras Baby, ponte bonita y rompe Nos vamos pa' la disco, bajamos tres dompes Sabes que yo le llego, solo dime de dónde Pa' tú estás envidiosa, tú no tienes compre Y si pudiera cambiar el pasado lo haría sin pensarlo un segundo Tú eres la única que hace que me olvide lo malo y que cambió mi mundo Contigo fue diferente Todo se siente más profundo Vuelan mariposas dentro de mi ropa Maison, Maisiel, así Tú y yo, aunque duela, sí Porque tú eres un tipo, pero hay que más ropa Cuando tú eres así Tan cerquita de mí Baby, come on, bien, se va Que los dos sabemos Que los dos sabemos Que los dos sabemos Puedes que los quiera Dios Por eso te conocí De una se nos dio No quise que fuera así Yo no fui quien lo pidió Y ahora estoy aquí Solo pensando en los dos Y sé que tú piensas en mí No digas que no Cuando yo te miro a ti Vuelan mariposas dentro de mi ropa Maison, Maisiel, así Tú y yo, aunque duela, sí Porque tú eres un tipo, pero hay que más ropa Cuando te mueve así Tan cerquita de mí Y ya me va papua Mariposa, mariposa Paísa maquillada De Camaro Wig, Wig, Wig Malu, Wig Ey, Wax, Wig Del carambo